Bueno, cambiamos de tema, estamos en contacto con el exterior, con nuestro compañero Leandro Ascuaga, seguramente con alguna información que ha sucedido hace poco, de último momento, lo vamos a saludar. Leandro, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches para vos, para toda la audiencia. ¿Cómo estás? Muy bien. Te escucho. Tenés algo para contarme, seguramente. Sí, exactamente. En la tarde de hoy, alrededor de las 2 de la tarde, se produjo un accidente en la esquina de San Martín y Entre Ríos. Esto fue alrededor de las 14 horas. El accidente lo protagonizaron una moto y un auto. Fue una moto 110 que aparentemente circulaba por Avenida San Martín hacia el sur de la ciudad cuando venía cruzando un vehículo, un Renault 21, que venía circulando por Entre Ríos. Según tenemos entendidos nosotros, el vehículo todavía no había terminado de cruzar la avenida cuando resulta embestido por esta motocicleta. La víctima que manejaba la motocicleta es una joven de 15 años de edad de la localidad de San Nicolás, no, de aquí, de la ciudad de Villa Constitución, en tanto el vehículo era conducido por un hombre de 84 años, domiciliado en Parque Hacindar. En el momento se hizo presente, mediante el 911, un móvil de comando radioeléctrico. También se hizo presente en el lugar personal de tránsito de la municipalidad de nuestra ciudad y la víctima de 15 años fue trasladada en principio al hospital de la ciudad mediante las ambulancias del CIES, del Servicio de Emergencia Médica. ¿Sin lesiones graves? En las primeras informaciones indicaban que había habido varios golpes, que la víctima había quedado con traumatismos de diversas consideraciones, en tanto la persona que manejaba el auto habría en principio resultado ilesa. De todas maneras vamos a estar ampliando en la edición de este jueves de Diario La Ciudad para informar cuál es la situación en la cual se encuentra la joven que circulaba en la moto, lo repetimos, en dirección al sur de nuestra ciudad, que terminó impactando contra este vehículo que circulaba por calle Entre Ríos. Menor de edad, por lo que me dijiste. Según los datos que nos llegan a nosotros, desde distintos actores que estuvieron participando, si la víctima tendría 15 años, quien era la persona que manejaba esta moto, aparentemente. En la moto también circulaba otra persona de 18 años de la ciudad de San Nicolás, todavía no está claro si quien manejaba era la chica de 15 o el joven de 18 años, eso es un dato que todavía no está confirmado, seguramente se confirmará en el transcurrir de las horas, pero sabemos que la más golpeada de este accidente terminó siendo esta joven de 15 años. No sabemos tampoco, aunque estamos observando imágenes que fueron seguramente al momento del accidente, no vemos cascos tirados allí en la calle, quizás lo levantaron, pero bueno, habría también que averiguar si tenían las medidas de seguridad. Sí, esas son informaciones que todavía no están claras, debido a los golpes que ha sufrido la víctima, son informaciones que todavía no están 100% confirmadas, pero podemos decir que quien resultó con mayores golpes sí fue esta chica de 15 años, que, repito, no está confirmado si era ella quien manejaba la motocicleta. No, que en realidad, más allá de la situación, yo lo digo porque uno cuando ve estas imágenes se da cuenta del peligro que es estar sin casco, o sea, más allá de que lo haya utilizado o no quien manejaba y que ojalá lo haya tenido puesto para que no pase nada, lo repetimos porque estamos observando imágenes que seguramente vos no podés ver, y bueno, la verdad es que uno ahí se da cuenta la necesidad imperiosa de utilizar casco. Sí, exactamente. Agradecemos las imágenes a Maricel Cabrera, nuestra compañera de trabajo que justo estaba en el lugar y pudo acercarnos las imágenes a nosotros. Para cerrar, entonces, repetimos, esto fue un accidente que se dio alrededor de las 14 horas en la esquina de San Martín y Entre Ríos, en una moto que circulaba en un joven de 18 años de la ciudad de San Nicolás, con una chica de 15 años de nuestra ciudad, que, mientras estamos hablando, me van pasando datos que sería quien manejaba, en realidad, habría sido el joven de 18 años quien manejaba la motocicleta, la joven venía de acompañante, y bueno, terminan chocando contra este auto, este Renault 21, conducido por un hombre mayor, también de nuestra ciudad. Leandro Ascuaga, desde la redacción del diario La Ciudad, muchas gracias por la información. No, por favor, gracias, Maricel, hasta luego. Ahí teníamos, entonces, la palabra de Leandro y las imágenes del accidente que ocurriera en el día de hoy.